Música Bueno, 3 y 40 de la tarde, estamos a dos horas cortas de que empiece el partido Hay ambiente pues de triunfo, si perdemos con el Huila estamos graves Por mi parte, 1-0 en el primer tiempo, minuto 25 y otros 2 en el segundo tiempo, 3-0 Vamos para adentro y a la Jalía nos vemos, chao ¿Qué cree que pasa si Nacional pierde con el Huila hoy? No, no, hoy no perdemos, hay que ganar 3-0 Esa posibilidad, esa posibilidad, ¿cómo pega usted para la casa? ¿Borracho o se va a juiciosito a dormir? Aburrido, aburrido, totalmente aburrido, pero hay que ganar 3-0 Seguimos de rumba, eso es pura rumba, perder o ganar es pura rumba, pero vamos a ganarles Oye, oye, el perder no pierde No me importa una mierda, yo sigo bien a vos Pasan los años, pasan los jugadores, pero lo que nos queda es puro corazón Salí a las 3 de la mañana ayer, sí, antier de Bogotá, sí, me vine en Mula, me tocó en la parte de atrás de la Mula, Fuera de eso ayudar a descargar la Mula para llegar acá Y terminé pues molido, pero aquí estamos porque sé que el verde va a ser campeón Regular ha estado muy dura la venta, estamos esperando el resultado del partido para ver si a la noche ya se compone todo Porque si pierde, nos toca, mejor dicho, abrirnos con todo esto Porque ya todo el mundo empieza, los hinchas ya todos bravos, salen bravos del estadio pagar caras esas boletas Entonces ya nos toca decirnos a nosotros, a todos los que estamos vendiendo Porque nos empiezan a dañar las cosas Y si gana, a ver, ahí sí goleamos todos a vender La más cara está Sur, que vale 70 mil pesos Por ejemplo, una colilla de Sur, valía el miércoles 50 mil Y uno pagaba 8 mil allá en la taquilla, pero a él le tocaba ir a rebuscar la Río Negro Donde figurara la numeración de la boleta, ahí le tocaba ir a reclamarla a usted Se vende caro porque uno paga caro Me un rato, se vende caro Se votes, se votes es, se votes, se ¡Somos campeones contra Vez, campeones contra Vez! ¡Arribiendo la arena! ¡Somos campeones contra Vez! ¡Somos campeones contra Vez! ¡Somos campeones contra Vez! Bueno, se le ganó al Huila con dolor. Al último partido recocha absoluta. 10 contra 10. Huila regalaba atrás. Nacional no sabía para dónde pegar. Bueno, ¿y qué? ¿Sufrió o no? David Ospina, hermano de Salvador, en un partido que creíamos que los de adelante iban a hacer la diferencia y la diferencia al hizo el arquero. Pero bueno, ahí está la novena y esperemos que Aristi diga chao. ¡Belda hijo de puta! ¡Somos campeones contra Vez! ¡Viva el Morrer! ¡Viva el Morrer! ¡Somos campeones contra Vez! ¡Viva el Morrer! Gracias.